Un poquito para que estemos listos Gracias, la puchara A mí no me agrabe, chiquito A mí no me hace más que yo Me viene sin permiso ¿Ahí es tapa? ¿Quieres salsa? Ahí se los dos, ¿sí? Sirve un asahí para que se las ponga Oscar, ¿y lo que te encargué? Un tajo ¿Sí? ¿Sí? ¿Me traes unas cocas para tu cocineras? ¡Sí! ¡Ojos para despertar! ¡Mira! Llevame la luz Esa no la muestra ¿Por ella? ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes?